En el momento menos pensado todo puede cambiar. Nos hace ver lo haré que es la vida. Veo la importancia que tiene el sentirme a gusto conmigo mismo. Solo tengo que mirar la parte buena de las cosas en estos momentos. Pienso que después seremos más conscientes con el mundo que nos rodea. Y apreciaremos mucho más los detalles de cada día. ¡Gracias! ¡Gracias!